La vida en el barrio suele ser dura. La mayoría de sus calles están pobladas de hombres y mujeres que añoran salir de la pobreza en un ambiente insólito, capaz de moldear a cualquiera y que al mismo tiempo está invadido de historias que acompañan la memoria histórica de la ciudad. Armando Ramírez fue el retratista de estos hombres y mujeres que nacieron y vivieron en las entrañas de la ciudad. Este hombre capaz de describir de forma descarnada la vida en Tepito fue recordado por sus hijos Jimena, Armando y Marcela, en la Galería José María Velasco a casi un mes de su fallecimiento. El legado que él deja me cayó ahora que no está tras su partida ver tanta gente y reconociéndolo. El cronista fue retratado en su labor como padre y como uno de los mejores escritores del barrio, entre anécdotas que sus hijos narraron a las cámaras de Notimex. Como papá yo puedo decir que fue mi maestro, mi guía. O sea, tuve el mejor papá. No hay otra cosa. Tuve al mejor papá. Siempre se preocupó por mí. No era cariñoso ni nada, pero ahora que soy madre entiendo que todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. No había otra cosa en su mente. En todos los homenajes nos encontramos a gente que decía, tu papá hablaba de ti, tu papá. Entonces lo viene a reforzar el gran padre que él fue. Para mí es aún complicado y es muy difícil sentarme en esa isla de edición que teníamos él y yo, no, pues porque siempre lo tenía atrás. Entonces, hoy en día es muy reciente y me sigue doliendo demasiado que de repente es como hasta intolerable el dolor de su pérdida. Entonces me levanto y digo, regreso otro día, ¿no? Porque no puedo. El homenaje formó parte de la cartelera del programa cultural Noche de Museos y además de sus hijos, estuvieron presentes algunos colegas como el escritor Everardo Pillado y Fernando Ramírez. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Marco Basurto, Notimex.